Como parte de la celebración al Día Internacional de la Mujer, la Alcaldía del Municipio de Boaco realizó un pequeño acto en donde las mujeres que elaboran para esta institución gozaron de actos culturales, serenatas y un pequeño refrigerio. Estas mujeres se sienten contentas con la restitución de derechos que les brinda este buen gobierno, en donde estas mujeres diariamente asisten a diferentes trabajos en el país, y muchas desempeñan trabajos que en gobiernos pasados eran exclusivos para los hombres y ahora la fortaleza que fluye en cada mujer hace la diferencia. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8, les informó Ariel Mena.